¡Ay, Tilly, qué bonita! Ay, mi Tilly, se nos está haciendo viejita ya. Se le ve muy blanco a sus bigotitos. Y a Charly, ya sabemos que Charly es viejito también. Está bien chimuelo, ayer lo estaba viendo los dientes y a pesar de que le hicimos una limpieza dental hace poco, están llenos de sarro otra vez. Y como ya les había platicado algunas razas de perros, ¡Gusanito, Tilly! ¡Gusanito! Ya me imagino cómo vamos a acabar. ¿Qué estás haciendo? Toda cochina. Vente, cochinona. ¿Vas a ser más gusanito? Déjalos que sean perros, se va a ensuciar todo, pero no importa. Vénganse. Y le estaba viendo los dientes y le digo, hay unas razas que se les llenan mucho más que a otros. Y por ejemplo, Benji casi no tiene sarro y tiene pues nueve años. Y Linda casi no tiene sarro, tiene ya cuatro años y tantitos. Por ejemplo, a Tilly se le hace mucho sarro. Bella, vénganse. A Bella ya le vamos a dar una limpieza dental porque también ya le toca. ¡Bengi! Ahí va el Benji también a revolcarse donde mismo. ¡Bengi, vente! ¿Por acá? ¿Ven, chaparrón? Mira cómo terminó. Ya la escapé y ahora terminaste blanca. Qué bonito de verdad. Ay, Charly, ataque, amigos. Está en progreso el Charly, ataque. Miren. Charly, posición. Posición de ataque, Benji. Cuidado. No le tengo miedo. ¡Corre, Benji! El Benji lo enfrenta, ¿no? Es bien valiente el Benji. Y bueno, amigos, hoy tenemos varias misiones que cumplir. Quiero conseguir un bravecto para llevarle al perrito sarnoso de ayer. No le he hablado del adoptante temporal. A ver si nos lo puede recibir. No sabemos si el perro se deja agarrar o no se deja agarrar. Ayer que fui, sí se dejó agarrar. Él solo vino y me hizo así en la mano. Me quitó la mano como para que lo acariciara. Y tiene un poquillo de... Van unas personas ahí, no están peleando conmigo. Tiene un poquillo de... Un poquillo. Tiene mucha sarna, pero no es de la que se pega más. Más, como quiera así, necesitamos tener cuidado con la manada ahora para que no se le vaya a pegar. No me lo voy a traer aquí porque es demasiado grande. Es demasiado grande y voy a tratar de conseguirle un hogar. Digo, para los que dijeron, llévatelo, 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 pero no dijeron a dónde. O sea, nomás dijeron, llévatelo. Sí, sí queremos llevárnoslo y queremos hacer algo por él. Pero ya no me lo puedo traer aquí, amigos. Acuérdense que vivo en un departamento. E incluso la casa de renta, la de arriba, donde tengo todos los perros y la oficina también. Cuando yo la renté hace dos o tres años, el señor me dijo, no quiero perros. Y bueno, como soy bien puntual de pago, pues el señor ni viene ni nada. Pero como quiera, pues no podemos tener tantos porque ya es un escándalo. Lo que me hacen los 13, 14 que tenemos ahorita. Entonces no puedo traérmelo aquí. Yo sé que muchos dijeron, llévatelo, llévatelo, llévatelo. Voy a tratar de hacer algo. Lo voy a publicar en las redes sociales. Tal vez alguien pueda ayudarnos a darle hogar. Ya vas a hacer pipir, PENGY. Y bueno, por lo pronto le voy a comprar la pastilla para llevársela. No he trabajado en toda la semana. En toda la semana no hemos trabajado. Por suerte ya Sofie y Conchis ya regresan el día de hoy. Ellas me ayudan bastante con el negocio y con la casa. Y con la limpieza y todo eso. Y ya vamos a poder despegar un poquito. Como se fueron de vacaciones dos semanas. Bueno, desde el miércoles pasado. O te echarle ataque. Cuidado, BENGY. ¿No ves o qué? Te van a atacar. ¡Corre, Charlie! Ah, entonces fueron de vacaciones dos semanas. Y sí te requiere tiempo completo los perritos. O sea, que límpial aquí. Limpia una casa, limpia la otra. Limpia el patio, limpia el otro. Y como se han estado quedando adentro. Más desastres de lo normal. Y así. Bueno, bueno. Como quiero que andamos hoy. Hoy tenemos varias misiones que hacer. Esperemos que se puedan cumplir. Y que nos salga trabajo, amigo. Por favor, que nos salga trabajo. Porque no tenemos... Híjole, no sé cómo lo voy a hacer para pagar a la gente hoy. Hoy le tengo que pagar a la gente. Hoy viernes, sí. Pero bueno, ya el lunes retomaremos las actividades normales. El lunes o el martes. No me acuerdo ni qué día es hoy. Creo que el lunes ya es día primero. Día dos. No estoy seguro. Creo que el día primero no se trabaja hasta el día dos. Así que la hora hasta el martes ya retomamos actividades. Tenemos muy buenos proyectos en el trabajo. Pero pues no se han concluido. Que tengan un excelente día. Gracias por vernos y por escribirnos. Escríbeme. Te leo todos sus mensajes. Bye.